Consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María Veintiséis de Marzo Oh Virgen María, Madre de Misericordia, Poderosísima, Reina del Cielo y de la Tierra, De acuerdo con tu deseo dado a conocer en Fátima, me consagro hoy a tu Inmaculado Corazón, Te confío todo lo que tengo, todo lo que soy, Reina sobre mí, querida Madre, para que sea tuyo en la prosperidad y en la adversidad, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte. Corazón compasivo de María, Reina de las Vírgenes, Vela por mi mente y mi corazón, y presérvame del diluvio de impurezas que tanto lamentaste en Fátima. Quiero ser puro como tú, quiero espiar los muchos crímenes cometidos contra Jesús y contra ti. Quiero invocar a este país y al mundo entero la paz de Dios en la justicia y la caridad. Consciente de esta consagración, prometo ahora esforzarme por imitarte mediante la práctica de las virtudes cristianas, sin tener en cuenta el respeto humano. Me propongo recibir la Sagrada Comunión, el primer sábado de cada mes, cuando sea posible, y ofrecer diariamente cinco decenas del rosario, con todos mis sacrificios en el espíritu de penitencia y reparación. Amén. Yo, pecador, renuevo y ratifico hoy en tu corazón, oh Virgen Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas y obras. Y me entrego enteramente a Jesucristo la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz en pos de Él todos los días de mi vida, y ser más fiel a Él que nunca antes. Reina del Santísimo Rosario, en presencia de toda la Corte Celestial, te escojo este día como mi Madre y Señora. Te entrego y consagro a ti y a tu corazón inmaculado, como a tu hijo y esclavo del amor, mi cuerpo y mi alma, mis bienes tanto interiores como exteriores, e incluso el valor de todas mis buenas acciones, pasadas, presentes y futuras, dejándote a ti el pleno y total derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece sin excepción, según tu beneplácito, para mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Amén. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. Así sea.